Hola, ¿qué tal? El profe Vito otra vez contigo, chacando aquí algunos temas de ecología. Pues bueno, hoy vamos a ver algo bastante importante y bastante interesante. ¿Alguna vez te has preguntado el lugar donde estás parado? ¿Cómo se formó? ¿Qué había antes? Bueno, pues yo sí. Y resulta que derivado de esto vamos a ver el tema de hoy que se llama sucesión primaria y secundaria. Bien, en esta pregunta son muchas cosas que tenemos que analizar. En efecto, ya el lugar en donde estás, el ecosistema donde vives o los ecosistemas que alguna vez has visitado, pues los hemos visto ya demasiado compuestos o arreglados o acomodados o quizá alterados. Esto, evidentemente, ha sido parte de la mano humana, que en su momento ha generado una cuestión de estética dentro de estos ecosistemas, ya sea para un tema de desarrollo económico o un tema de desarrollo de potencial del lugar en donde están coexistiendo justamente estos ecosistemas y que a su vez permiten el desarrollo de actividades económicas para beneficio de los habitantes de cierta región. Pero, ¿alguna vez has visto un lugar en donde justamente hay alguna montaña, un bosque, o has pasado por algún desierto en la carretera, o alguna vez has visto algún lugar que sea completamente natural y paradisíaco? Bueno, pues bueno, eso que estás viendo en algún momento, si sabes algo de un poco de historia o de biología en el tema del desarrollo, de lo que es la evolución de la vida y la formación de la vida, sabrás que eso hace muchos millones de años no era otra cosa más que roca desnuda. Y bueno, ¿de dónde surge esta roca desnuda? Sencillo. Hemos visto dentro de las eras geológicas toda la parte de lo que es el desarrollo de la vulcanología o volcanología, como quieras llamarlo, es correcto. Bueno, resulta ser que los volcanes en actividad en su momento llegaron a hacer explosión y arrojaron cierta cantidad de alguna sustancia que nosotros conocemos como lava o magma. Esta lava, esta lava, perdón, no es otra cosa más que roca fundida que sale expulsada a través obviamente de lo que son gases o la presión de los gases que emergen de la Tierra y que evidentemente por toda esta cantidad de saturación de gas y de material orgánico e inorgánico que son las piedras y algunas otras sustancias químicas, pues obviamente generan esto que se llama erupción volcánica. Y al momento de emitir esta lava, cuando se enfría, va dejando capas de roca sólida. Al momento de hacer este desarrollo de la roca sólida, resulta ser que se van generando ciertos factores que van a permitir que entre las grietas que tiene esta roca generada por la lava, al tener ciertos componentes químicos y biológicos en conjunción con el aire del ambiente, pues obviamente van a permitir que se generen las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. ¿Qué tipo de vida? Facilísimo, y yo creo que ya lo pensaste. Vida vegetal. Vida vegetal sencilla, como los helechos o el musgo, por ejemplo. Y al momento de desarrollar ya estas capacidades de vida, tú bien sabes que donde hay agua, vapor de agua, ciertos componentes químicos y a su vez ya permiten la generación de estos vegetales, muy probablemente se vaya a desarrollar vida en otros niveles. ¿En qué otros niveles? En los que ya conocemos. Ya hemos hablado mucho de esto, de redes tróficas, los organismos autótrofos y heterótrofos. Toda esta cuestión que obviamente compone un ecosistema va a ser logrado a través del desarrollo de estos factores que estamos ahorita viendo y que son generados única y exclusivamente por la formación de rocas a través de la lava. ¿Qué genial, no? Pues sí. A esto se le va a llamar sucesión primaria. La sucesión primaria es el desarrollo de vida a través justamente de la roca desnuda con la conjunción de algunos elementos químicos y biológicos que van a permitir a su vez la generación de vida. Fantástico, ¿no? Pues bueno, a ese proceso de colonización, volvemos a repetir, se le llama sucesión primaria. ¿Qué va a suceder cuando, por ejemplo, los factores que ya hemos hablado ahorita, como químicos, biológicos y ambientales, permiten el desarrollo de vida, pero resulta que los organismos que se desarrollan no tienen las capacidades necesarias para poder ambientarse, para poder evolucionar y obviamente para poder sobrevivir y reproducirse y de ahí ir generando nuevas potencialidades. Sencillo, van a desaparecer. Todos aquellos organismos que no poseen esas cualidades o estas características, simple y sencillamente tienden a perecer y una vez que perecen, en muchas ocasiones ya su extinción es más que asegurada. Por lo tanto, desaparece nuevamente este ecosistema o esta generación de vida y esta sucesión ecológica y entonces resulta que se queda por completo árido. Ahora bien, ¿puede ser que exista una segunda oportunidad para este ciclo de la tierra, para este ciclo de la asociación ecológica? Pues sí, tú lo has visto ya y que obviamente hemos platicado de ello. La tierra o la madre tierra le da oportunidad nuevamente a todo aquello que lo habita, una segunda, una segunda chance, una segunda oportunidad. Fácil. ¿Por qué? Porque evidentemente a los ecosistemas o a la misma naturaleza no le conviene que haya muchos espacios desiertos, muchos espacios sin desarrollo de vida, porque evidentemente entonces el impacto global o la cuestión del impacto climático sería tan grande equiparado a lo que hemos ocasionado, por ejemplo, los seres humanos. En efecto, nosotros hemos generado mucho impacto ambiental, el deterioro de la capa de ozono, la extensión de especies, la deforestación, la desertización, todos estos complejos fenómenos ecológicos, como la lluvia ácida o por ejemplo también el efecto invernadero, que nuestro planeta y nuestros ambientes y nuestros ecosistemas, nuestros biomas, vayan teniendo estas alteraciones que a su vez ya no permitan que las segundas oportunidades existan dentro de los ecosistemas. Pero de manera natural, la naturaleza, valga la redundancia, le otorga a estos ecosistemas nuevos de sucesión primaria que puedan volver a formar nuevas especies, como lo escuchaste. Los residuos de todos estos seres vivos que en algún momento se generaron, perecieron por la falta de capacidades fisiológicas o químicas o biológicas, dejan ciertos restos nuevamente dentro de lo que es la cuestión de la roca desnuda, y van permitiendo que otros factores que una vez más van aterrizando y van repoblando estas áreas, pues obviamente vayan desarrollando nuevas potencialidades. Y esto va a ser la generación de nuevas especies. Así es. Resulta ser que pareciera que nuestro mundo y nuestros ecosistemas son infinitos al momento de tratar de conocer la cantidad de especies que lo componen. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas especies de moscos existen, por ejemplo? Pues bueno, estas preguntas, aunque parezcan bastante exageradas, son necesarias y puntuales para que nosotros conozcamos, como siempre te lo he venido diciendo, nuestro entorno y nuestro ecosistema. Y entonces, pues bueno, demos de nosotros precisamente esa segunda oportunidad a nuestro planeta y no me queda más que decirte que nos vemos en la próxima.